Buenas, el tema con el que voy a abrir, bueno más que el tema, el post, la noticia con la que voy a abrir este vídeo, no era el tema del que más me apetecía hablar precisamente, ni mucho menos, de hecho es un tema que me llevan enviando por mensajes privados y todo eso por twitter, me lo han escrito ya varias veces en plan habla de esto, habla de esto, habla de esto, habla de esto, siete veces, siete veces, bueno siete usuarios diferentes me lo han escrito por twitter y luego en lo que fueron los comentarios del vídeo del Zelda Breath of the Wild, alguna crítica que he hecho recientemente sobre videojuegos, oye habla de esto, ya habla de esto, no, no, en lo que dice sobre Xbox me dijeron que hablase de esto y yo estaba pensando cuando vi el titular digo para qué y lo he dicho esto es una noticia de hace un par de días, la leí en su momento insisto, pero es que digo para qué, para qué voy a hablar de esto, digo insisto del día 21 al menos en Hobby Consolas, en otros medios pues se han ido haciendo eco un poquito más tarde, pero en Hobby Consolas esto lo anunciaron hace un par de días, bueno se hicieron eco de unas declaraciones y tal y digo yo de esto sinceramente para qué, es decir que más voy a comentar sobre esto, que más voy a comentar sobre esto, que no haya dicho en mi canal, que no hayan dicho en 20.000 canales, que no hayan dicho ya en 20.000 foros, que esto ya, no sé, la verdad que me canso un poquito, la verdad que me canso un poquito y sobre todo ya con el supuesto anuncio, supuesto anuncio de playstation 5 el próximo día 4 de junio, esperemos, esperemos que al final sea algo definitivo, que no sea otra vez otra cosita suelta por ahí, bueno al menos que sean juegos, si son juegos la verdad yo me doy con un canto en los dientes, pero si presenta la consola mucho mejor que mejor porque la verdad una noticia más, una noticia más sobre el SSD y yo de verdad que implosiona, yo de verdad que exploto, yo de verdad que exploto como leo otra noticia sobre el SSD, todas las puñeteras semanas con el SSD, todas las puñeteras semanas con las bondades del SSD, todas las puñeteras semanas con lo maravilloso que es el SSD, el SSD parece que lo han inventado ahora, parece que lo han inventado ahora, ya no digo ya el rendimiento del SSD que va a tener la playstation 5, que eso va a ir mejor que los PCs, un tema de verdad que también quise evitar en el canal porque digo mira, yo es que como me tengo que pronunciar de verdad sobre la majadería que he estado leyendo por ahí muchas veces y de hecho lo tenéis en la pestaña comunidad, gente diciendo que los PCs se van a fijar en playstation 5 para hacerse, pero de verdad que las consolas actuales, tanto la play como la Xbox de lo que se fijan, es en los PCs y esos lo llevan haciendo desde hace ya un par de generaciones, gente que del PC ya de verdad es de ahí de donde se basan para todo, de que se va a basar un PC y encima del SSD, de verdad la gente que lleva no sé cuánto tiempo en PC ya, metida en PC desde hace mucho, cuando habrá visto todo lo que se está armando por un SSD, se estarán partiendo yo que sé qué, pero bueno, pero bueno, os lo he dicho, a la séptima fue la vencida en cuanto a los mensajes y voy a leer un poco por encima de esto y principalmente no esto, es que realmente estas declaraciones ya, insisto, me importan una leche, me importan una leche, pero lo que voy a plantear es un debate a raíz de esto, a raíz de todo esto que estoy comentando. Pieza así, titular, por cierto, insisto, lo leo de Hobby Consolas, de acuerdo, que es donde se publicó esto hace un par de días o tres días cuando ya estéis viendo el vídeo seguramente. PlayStation 5 es 100 veces más rápida que PlayStation 4 según Kenichiro Yoshida de Sony. Paso al primer párrafo y es el único que voy a leer de esta noticia, el resto ya, sinceramente, es que insisto, es que me da igual, es que me da igual, es verborré sobre lo mismo otra vez. Kenichiro Yoshida, CEO de Sony, ha revelado algunos datos importantes sobre la potencia de PlayStation 5 en una conferencia de estrategia corporativa. En sus propias palabras, la consola de nueva generación destina, está destinada a revolucionar la experiencia del usuario con los juegos. Mira, esta moto ya me la han vendido 20 veces. Esta moto ya me la han vendido 20 veces. En sus propias palabras dice que la consola de nueva generación, la consola refiriéndose a la suya, está destinada a revolucionar la experiencia de los usuarios con los juegos. ¿En qué? ¿En qué? Por favor, que alguien me lo explique. ¿En qué? ¿En qué va a revolucionar la experiencia de los usuarios con los juegos? Lo más que se me ocurre, lo más que se me ocurre es lo que han dicho hace poco del DualSense, que lo vas a poder tocar y que vas a notar hasta las gotitas de lluvia y todo eso. Y me estoy viendo que va a ser la misma vibración que tiene la Switch. Me estoy viendo que va a ser la misma, el mismo tipo de vibración que tiene la Switch. Me veo que va a ser básicamente lo mismo y poquito más. Yo eso lo quiero comprobar. Pero es que aparte de esa minuencia, porque eso es un detalle, eso no es una revolución de experiencia, porque como tal no es algo especialmente novedoso. Como experiencia de juego, revolución y eso, ¿cuántas generaciones hace que no hay una revolución? Al menos insisto, es que está hablando de su plataforma, de su consola, de PlayStation. ¿Cuántas veces hemos visto una revolución? No, de verdad, si la revolución van a ser los gráficos, si la revolución van a ser los gráficos, de verdad, para eso no digáis nada. Eso no es revolución, eso se llama evolución, eso se llama simplemente seguir hacia adelante. El transcurso natural, pasar de los 16 a los 32 bits, de los 32 a los 128, de los 128 a tomar por culo. Eso es evolución, eso no es una revolución, eso es simplemente seguir el camino ya trazado. Ahí no cambia nada, no varía nada, no hay algo radical. Y luego, sí, me vendrá alguno diciendo, no, pero es que ahora los mundos abiertos y todo eso, tal y cual, insisto, eso se llama evolución. No, revolución esta moto, insisto, me la han vendido. Y alguno me dirá, pero eso no solo lo hace Sony, ya sé que no solo lo hace Sony, pero son estos los que están dando las declaraciones. Que yo de verdad he leído cada donterio últimamente sobre este tema, digo, es la enésima revolución que me están vendiendo. Y yo revolución del 2D al 3D y después de eso algo revolucionario, se llama Nintendo. Con Wii, con la forma de juego que tuvo eso, que eso para mí sí fue una revolución, porque el concepto de juego es en una videoconsola. Porque si ya te vas al tema de recreativas y todo eso, eso de interaccionar y tal, ya se hacían otro tipo de sistemas. Pero lo que es videoconsola, Wii, sí podemos llamarlo revolución de la experiencia de juego. O quizá incluso podemos meter ahí un poco Nintendo Switch por el tema de la híbrida. Que tienes la experiencia de tener la consola ahí, cogerla y ya tienes una portátil. Aunque al final es de sobremesa a portátil. Y realmente digo, bueno, pero va, Nintendo con eso sí se arriesga, sí hacen revoluciones, sí lo intentan. Sí lo intentan. En cuanto a lo que son los sistemas, las experiencias de juego. Sí lo intentan, porque eso de tener un juego en una portátil y directamente hacer, ¡pum! Y pasar directamente a la sobremesa y viceversa, eso sí lo podemos entender como una revolución jugable. Pero de verdad, es que yo no veo nada, absolutamente nada, en la próxima generación de videojuegos, sea de la plataforma que sea, ahora mismo, a lo que pueda llamar revolución. Y no me vengáis con lo de la PlayStation VR, porque eso no es revolución ninguna. La realidad virtual es algo que se ha probado desde hace muchísimo tiempo y de manera mucho más optimizada fuera de PlayStation VR. De manera muchísimo más optimizada. Eso como revolución tampoco tiene un huevo, insisto. Pero bueno, sigue diciendo, para dar una idea aproximada de lo que PlayStation 5 significa al respecto de la consola actual, el ejecutivo ha mencionado que el disco duro ese se le permite una velocidad de proceso de aproximadamente 100 veces, que será aproximadamente 100 veces más rápida que PlayStation 4. Esa es la revolución. Esa es la revolución, ir más rápido. O sea, de PlayStation 1 a PlayStation 2 no ha subido la velocidad de procesado, ¿no? De PlayStation 2 a PlayStation 3 no ha subido la velocidad del procesado, ¿no? De PlayStation 3 a PlayStation 4 tampoco pasó eso, ¿no? De hecho, os digo más. Una pequeña búsqueda podéis hacer y de PlayStation 3 se decía lo mismo. Bueno, cuando iba a saltar de PlayStation 3 a PlayStation 4 se decía lo mismo. La misma majadería otra vez. PlayStation 4, 50, 100 veces más rápida que PlayStation 3. Bueno, 100 veces más rápida se hablaba de otras cosas. Pero también decía eso, el tema de la rapidez, el tema de los tiempos de carga y todo eso. Y me estoy comiendo todavía tiempos de carga que son infumables. Y yo os lo digo, la próxima generación van a llegar juegos tochos y nos vamos a comer unos tiempos de carga que nos vamos a cagar por las patas bajos en el SSD. Nos vamos a cagar por las patas bajos. Que eso lo hemos visto en demostraciones y tal en juegos de la generación actual. Cuando lo desarrollen para las siguientes ya veréis, ya veréis como la revolución de la velocidad, que sí, efectivamente lo notaremos, pero por el salto natural, como la evolución natural, no como la revolución. Ya veréis como nos acabaremos cagando otra vez en todo de esos tiempos de cargas infinitos que nos tragamos en algunos videojuegos que dices, pero coño, en generación estamos ya de videoconsola y todavía estamos con el cargando dando vueltas 7 horas. Pero de verdad, es que había juegos de PlayStation 2 en los que los tiempos de cargar eran mucho más rápidos. No lo sé, de verdad, no lo sé, de verdad. Es que no veo dónde está la revolución, pero sí veo dónde está la intención de todo esto. Hablar de SSD porque han perdido otras batallas. Hablar de SSD porque han perdido otras batallas. Porque esto, decir 100 veces más rápido. Esto es lo que diría yo con un colega mío cuando hablo de, yo que sé, de un videojuego que digo, pues este videojuego es 100 veces más guapo que este. Esta película es 100 veces más buena que esta. Esta película es 100 veces más buena que tal. Eso es una jerga, digamos que podemos utilizar así de manera, entre usuarios y tal. Pero que un tío serio, se supone, el CEO de Sony, coja y diga que va a ir 100 veces más rápido que la PlayStation 4. Pero digo, bueno, pues ya está, pues ya está, seguro, seguro, seguro. Digo, seguro, ya lo comprobaremos en la generación siguiente, ya lo comprobaremos, insisto. Ya lo comprobaremos y nos reiremos. Yo quiero ver la comparación, insisto, de los tiempos de carga que hay en la PlayStation 4 y los tiempos de carga que hay en PlayStation 5, digamos, en comparativa, teniendo en cuenta la tecnología de una y de otra. Que ya os digo yo, que a largo plazo nos vamos a volver a cagar en todo. Os digo yo que nos vamos a volver a cagar en todo. Y perdón, perdón por el lenguaje, pero es que insisto, es que me sale del alma, porque ya lo he visto esto un montón de veces. Pero lo dicho, estos son porque han perdido otras batallas. Han perdido otras batallas que, por cierto, vais a ver cuando perdieron la primera batalla que fue bastante jodida. Fue bastante jodida y de hecho es un poco de donde viene todo esto. El origen del SSD, el origen de todas estas discusiones, lo tenéis aquí. Esto es un artículo del año 2016, lo leo de Vida Extra. Sí, sí, hace calor en Madera, hace mucho calor. Dice, el arquitecto de PlayStation 4 Pro estima que se necesitan 8 teraflops para mover 4 canativos en las consolas. Es un tal Marzerni. ¿Os acordáis de un tío que nos hizo la presentación más insoportable que nos hemos tragado porque nos la vendieron a los usuarios como algo para usuarios? Aunque no fuera para usuarios, nos lo vendieron como algo para usuarios y fue la cosa más infumable que he visto sobre videojuegos en todo el puñetero año. Dijo lo siguiente. Para renderizar de forma nativa en 4K y como estimación personal, creo que serán necesarios 8 teraflops como mínimo. Eso por lo menos. Habéis visto la reincidencia, ¿no? Reinciden lo que dice. Como mínimo. Y dice, eso por lo menos. Que los 8 teraflops eso le parecía como poco innegociable. No es una tecnología que se puede adquirir a un precio razonable al menos este año. De cualquier modo, en nuestra versión mejorada de PlayStation 4 se nota la diferencia a simple vista con respecto a la original. Dijeron así los de Vida Extra. Comentando sobre esto, estas declaraciones contradicen de manera directa lo anunciado por Microsoft de cara al proyecto Scorpio, lo que fue la One S y la One X. Que dice, y pese a haber sido anunciado oficialmente en junio, fue durante el mes de septiembre cuando se confirmó que sus 6 teraflops de potencia permitirían ofrecer juegos a 4K nativos sin trucos de escalado. Por entonces, ¿sabéis lo que pasó? Que muchísimos usuarios, y os digo una cosa, incluido yo, incluido yo, pensábamos otra vez PlayStation por delante. Que aunque la otra dicen que va a tener más teraflops, al final el 4K va a tirar de una manera o de otra. Se empezó a hablar de cuello de botella, de un montón de cosas y tal. ¿Y qué es lo que pasó? Que Xbox, con lo que fue la One X, acabó llegando a esos 6 teraflops tirando de 4K nativos. Y muchos lo que tuvimos que hacer fue esto. Callarnos y no volver a abrir la boca tan rápidamente y menos fiándonos de este tipo de gente. Porque insisto, acaban de decirlo de 100 veces más rápido que la PlayStation 4. Y estas declaraciones del año 2016 me recuerdan un huevo a aquella época. Cuando era restar importancia a lo otro que lo importante es lo nuestro. Lo de los teraflops es que fue impresionante. La movida hasta que empezaron con los teraflops fue impresionante. Y cuando llegan con los 6 teraflops y tiran de 4K nativo. Y no solo eso, sino que encima incorporaron lector 4K. Que eso a lo mejor, pues yo lo utilizo para películas y tal. A lo mejor no todo el mundo, pero ya tenía el lector 4K. Y se hablaba de eso, se decía. No es una tecnología que se pueda adquirir a un precio razonable al menos este año. Pues al año siguiente, mirad lo que acabó saliendo. Mirad el pepino. Mirad el pepino que salió al año siguiente. Yo de hecho en ese momento, ya digo que fue un poco el inicio del cambio de chip. El cambio de chip que yo empecé a tener fue un poco a raíz de esto. Recuerdo estar hablando con un colega mío que cuando se anunció ya todo esto. Cuando salió esa salvajada que al final sí tiraba de los 4K nativos que tenía lo que es el lector y todo eso. Es muy usuario, es muy de Playstation. Y entonces en ese momento hizo básicamente lo mismo. El chitón total y absoluto. Y de verdad que en ese momento ya empezó a cambiar un poquito la cosa. Empezó a cambiar un poquito la mentalidad. Ya se veía de otra manera todo aquello. Y lo dicho, ahora se habla de SSD porque ya no interesa hablar de esto. Tumbaron a los Teraflops en la generación pasada. Los tumbaron en la... Bueno, en la generación actual que todavía no ha acabado. Los han tumbado para la generación siguiente. Anunciando esos 12 Teraflops contra esos 8,4. Los han tumbado. Los han tumbado ya. Sí, decídmelo a los 10,2 que me voy a reír. Los han tumbado ya. Y ahora que es lo que toca. SSD. Os digo yo, pongámonos en un supuesto de que llega una siguiente generación de consola. Que esta no es la última. Os digo yo, que como vuelvan a superar en Teraflops y saquen un Ultra SSD o un SSSSD. Saquen la tecnología más absoluta del mundo. Ya encontrarían otra manera de encontrar otra cosa. Algo a lo que agarrarse para sacar chorradas. Yo por esto no quería comentar este tema. Porque es que digo, es que me parecen chorradas totales y absolutas. Una guerra que lo he dicho. Aquí nos vamos a la retrospectiva. Y aquí es donde veo todo esto. Intentando en ese momento infravalorar lo que se dijo. Porque se dijo recientemente en ese momento. Se dijo que la Xbox iba a salir con los 6 Teraflops y iba a tirar a 4K nativos. Y salieron diciendo a esta gente que no. Que lo mínimo eran 8 Teraflops para tirar a 4K nativos. Así. Así bien dado. ¿Sabéis que realmente por el tema del que no quiero hablar de este tema más? Porque es que a mí lo de los Teraflops... A ver, yo no sé cuántos Teraflops hacen falta para que Tom Nook deje de destafarme en este videojuego. ¿Cuántos Teraflops son necesarios para que deje de destafarme en este videojuego? Bueno, de verdad. A lo de las características técnicas para la comparación de la consola en cuanto al rendimiento están bien. Pero es que si van a decir algo los de Sony. Si van a decir algo, que digan algo de la consola. Que saquen la consola, que digan algo de algún videojuego, que saquen algo. Pero entre que va a salir la consola ya mismo se supone. Van a anunciarla y tal. Que por cierto ya se están diciendo que el precio lo van a mover. Van a decir el precio en agosto o septiembre. Lo dicho, son rumores. Porque estamos hablando de la Playstation R de rumores. La Playstation R de momento no se sabe si también se va a decir el precio cuando se presente. Ojalá que sí. Pero como siguen al rebufo, de verdad que no les va a ir nada bien. Porque ya vimos lo que pasó aquí. Ya vimos lo que pasó aquí. Se hablaba de los Teraflops. De no, de los 8 Teraflops. Y al final, toma, 6 Teraflops y 4 canativos. Lo dicho, estaban otra vez al rebufo. Vieron que llegaban tarde. Y que es lo que había que hacer. Los Teraflops y tal, eso no va a tirar. Tiraron. Ahora que es lo que pasa. Que vuelvan a superar en Teraflops. Ahora no sé qué, no sé cuánto. Pues lo dicho. Todos estos tecnicismos de verdad siempre vienen del mismo lado. Siempre vienen del mismo lado. Y yo al final pues siempre veo la misma ganadora. Es que si nos ceñimos los tecnicismos es cuando precisamente a mí ya me han terminado de convencer del todo. Digo, voy a, a la mayoría de los juegos que quiero jugar los puedo jugar perfectamente en Lucky Boat. Y encima los voy a jugar mejor. Y encima voy a ahorrar dinero en lo que son los videojuegos. Y encima voy a tener mejores servicios. Y encima voy a tener un online mucho más decente. Blanco y en botella. Aparte de otros temas, aparte. A partir de ahí de verdad que espero que lo próximo que digan sea algo útil para los usuarios. Porque de verdad, a mí me tienen un poquito negro. A mí sinceramente me tienen ya un poquito negro. Pero insisto, esto lo dejo para que en la caja de comentarios, como siempre, lo pongáis a debate. Abréis vuestros propios debates y eso. Comentéis un poco qué es lo que os parece. Insisto, yo es que no quiero comentar más este tipo de noticias. Así que por favor, ahorraros lo siguiente que quiero hacer. Yo que sé, críticas de videojuegos y todo eso. Y alguna cosa puntual a la hora de hablar. Pero por favor, que no me saquen más chorradas de este tipo. Lo siguiente de lo que quiero hablar es del diseño de PlayStation 5. Por favor, algo real. Que no me digan, no, 100 veces más. 200, 500, 2000, las que os dé la gana. Pero lo que os digo siempre, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.